La Administración Municipal de Valledupar y la Policía Nacional dieron a conocer la desarticulación de estructuras dedicadas al hurto en diferentes modalidades. Como les mencionaba, esta es una macrooperación coordinada con nuestra Fiscalía, con el Ejército, y se afectaron tres estructuras, una dedicada al hurto de vehículos, otra dedicada al hurto de motocicletas y una dedicada al hurto de celulares. El 80% de ellos tuvo medida intramural, otro porcentaje tuvo domiciliaria y escasamente dos tuvieron libertad. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo, que pasen a las cárceles a aquellas personas que están afectando la libertad y la integridad incluso de los ciudadanos. Desarticulada banda delincuencial organizada Los Iphone en Valledupar. Ocho personas integraban este grupo dedicado al hurto a personas y celulares. Los operativos se adelantaron en los barrios La Nevada, Garupal, Tercera Etapa y la invasión Los Guasimales. Fueron tres estructuras delincuenciales que fueron afectadas, una de ellas dedicada al hurto de celulares y hurto de personas, que yo sé que hay muchas inquietudes frente a las medidas que se han tomado frente a ellas, frente a estas personas. Sin embargo, es importante mencionarle a ustedes que la investigación sigue y que cuatro de ellos tienen sus medidas. Tres ya estaban notificados en la permanente, uno de ellos queda con medida domiciliaria. Estos tres sujetos denominados Los Iphone, Luis Felipe Molina Castillo, también tenemos a Luis Eduardo Aroca Castro, Camilo Aroca de 26 años y Yacet Salazar Dangón, alias Yacet. Capturados el combo de los Yorks dedicados al hurto de motocicletas, a centro carcelario fueron enviados los detenidos por un juez. Tenemos el combo del Yorks que era el dedicado a hurto de motocicletas. Este trabajo investigativo también nos permite capturar tres personas por orden judicial en dos allanamientos simultáneos, por delitos de hurto calificado y concierto para dediquir. Sebastián Valero Espino, alias Cusco, Luis Eduardo Lagos de Armas, Sergio Luis Marquez Fragoso. Estos sujetos también presentan anotaciones, quiero dejarlo muy claro, sujetos que ya tenían antecedentes por hurto calificado agravado y por extorsión. Sin embargo, se dedicaban al hurto de motocicletas. Se legalizó su captura y también a este grupo se le dictó medidas de aseguramiento. Desarticulados los monitos dedicados al hurto de vehículos y motocicletas. Esta estructura delinquía en Valle Dupar, corregimientos de Patilla, Alhuacoche y el municipio de San Juan, Guajira. Fueron capturados cuatro personas por hurto calificado agravado, porte ilegal de armas y una captura más que se dio aquí por porte ilegal. Estos sujetos venían cometiendo sus actos delincuenciales en Patillal, Guacoche, donde se llevaron a cabo los allanamientos. Aquí fueron capturados Jey Merdaza Mendoza, alias El Mono, David Alberto Fragoso, alias El Gordo, y también fue capturado Marta Ligia Hinojosa Celerón, que fue sorprendida en fragancia con unos cartuchos de escopeta en el momento, también alias Lito. Todos estos sí fueron con, se les fue combinada medida de aseguramiento, en el caso de los monitos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.